La apuesta era grande y se vio más que cumplida. Hay un montón de gente, no tengo ni idea cuánta, muchos nervios detrás de escena por compartir la pista con semejante equipo que es Millennium y la verdad que estamos maravillados y más que agradecidos a toda la gente que se acercó a apoyarnos porque la verdad que nosotros necesitamos mucho de la gente para poder solventar todo lo que implica un evento de esta magnitud. Un emprendimiento que hace muchos años que lo venimos haciendo y bueno, cuando yo el año pasado estuve, el ante el año pasado, tuve la posibilidad de ser presidente del comité, me contacté con Adrián Peroy como presidente de la provincia y de esa forma que hubo una relación muy buena y él me decía, bueno, después de que te fuiste de presidente, ahorita es Millennium, me gustaría traer a Millennium a Chubut junto con Vero y bueno, le dije que podía ser en esta fecha que teníamos un fin de semana libre y cambiaron un fin de semana ellos y fue algo muy rápido, pensábamos que no se iba a ayudar adelante pero estuvo muy bueno, lo organizaron espectacular y bueno, así que le pusimos pila, trajimos unos números de show, algunos números de precisión, la categoría juvenil, la categoría internacional. Son 38 pibes más Aníbal Frares y de esa forma poder cumplir un show con nueve presentaciones y entre medio todas las escuelas de la provincia. Sí, seguro, todo tipo de movimiento, así que donde vienen gente desde el resto del país, como en el caso nuestro, nosotros somos de Buenos Aires, patinamos toda la vida juntos y estamos acá dándole un toque diferente con gente de afuera, incentiva a los chicos, hace que se vengan cada vez más grandes del plantel de patinaje, de alguna manera es como una inyección de energía. Desde pequeños que estamos con esto, siempre juntos, compitiendo, hemos hecho muchos campeonatos del mundo, sudamericanos, panamericanos y ahora dedicados nada más que a eventos y bueno, en este caso apoyando a full al patinaje artístico. Bueno, hoy no es el día, hoy es el día del disfrute, la fiesta de cierre donde todos nos divertimos, la pasamos bien. Sin embargo, la calidad se ve en pista y sin poner un ojo de juez, así a simple vista, vemos que el nivel superó muchísimo de lo que era años atrás. Sin duda, Verónica es una excelente profesional y las escuelas que ella toca siempre van adelante.